Música Comencé mis tareas como correctora en la colección académico-científica y con el tiempo y con el crecimiento sostenido de la editorial también comencé a realizar otras actividades y corrección dentro de publicaciones que forman parte de otras colecciones, de las 13 que contamos Además de corregir, me encargo de hacer transcripciones de originales y también escribo los textos para las contratapas y aquellos que van en los catálogos alguna que otra reseña para la página web y algunos textos que también son de carácter institucional que se me pide que realice Me gustaría destacar el hecho de cómo aporta la bibliodiversidad de la ciudad, de la región y también del país porque no solamente realizamos textos de carácter académico sino también publicamos novelas, ficciones, poesía, ensayos, diferentes géneros Parte del trabajo se orienta en los primeros momentos en donde una vez que recibimos la propuesta que es aprobada por el Consejo Editorial como parte del equipo nos ponemos a indagar sobre los materiales, sobre las publicaciones cuáles son las intenciones, cuál es el público que se aspira a llegar y en ese proceso es un momento en el cual se toman decisiones importantes La obra la recibimos, lo primero que hacemos es dar una leída general ver cuál es el contexto al cual va dirigida y trabajamos en orientarla a los distintos formatos de colecciones Hoy son 12 colecciones en Unirío cada publicación va orientada a una de ellas y es un aspecto importante del proceso porque a partir de aquí se toman todas las decisiones del libro hacia dónde va a ir y cómo va a ser el resultado que queremos obtener Mi trabajo fundamentalmente está vinculado a la tarea de sesión de derechos de autor por un lado, registro en ISBN, cámara del libro y por otro lado con el diseño de todas las piezas comunicacionales que se publican en redes sociales en distintos soportes gráficos y de difusión y por otro lado todo lo que es el diseño de interiores desde que el original ingresa a la editorial hasta que termina en su publicación ya sea en papel o en digital Soy editor, mi principal tarea es la de ser editor gráfico y específicamente me dedico a las tapas de los libros a muchas de las ilustraciones que van en ellas también a la realización de los catálogos que ya vamos por el número 22 y también a la identidad gráfica de las colecciones que ya son 13 en este momento Somos un equipo profesionalizado pequeño pero muy agarrido muy trabajador Yo estoy en la parte de la editorial ya hace 7 años directamente antes estaba en otra área que es la parte de imprenta siempre relacionado con el tema de impresión de libros Estos últimos años ya estoy ya en el equipo de trabajo de la editorial Realizo todas las impresiones folletos, libros, afiches La función que cumplo yo es lo que es impresión y corroborar que salga todo impreso perfectamente con la calidad de grises o colores que se van haciendo en las distintas publicaciones que se van haciendo en la editorial El espacio de la librería es un espacio muy querido para la universidad y para el grupo editorial consideramos que es el lugar de encuentro de voces, de saberes, de intercambios en torno a la bibliodiversidad En la librería que está ubicada en el comedor universitario van a poder encontrar todos los materiales publicados por nuestra editorial Unirio Editora pero también van a poder encontrar títulos de más de 40 prestigiosas editoriales de nuestro país En los últimos años hemos hecho un gran crecimiento en torno a algunas áreas como por ejemplo el área de lectura infantil el área de poesía, el área de narrativa, música y por supuesto el área académico-científica Entre todas las posibilidades que ofrece una librería en el campus universitario está la de generar un espacio de intercambio a través de la lectura, los textos y por supuesto el aprendizaje y la enseñanza que tienen que ver con la universidad nacional Nos ayuda como espacio a mostrar lo diverso, lo diferente lo que forma parte de la cultura nacional e internacional Entonces creemos que este espacio puede servir para potenciar la cultura del otro la cultura de los otros, la poesía, el género y la literatura además de los textos académicos como un derecho que puede ofrecer también la Universidad Nacional Gracias por ver el video 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 Gracias.